Un poco estaba yo en este último tiempo alejado de la política activa, decisiones personales por supuesto, pero bueno, de un tiempo a esta parte, más allá de la situación que está viviendo nuestra provincia, en el inicial nuestro país, la preocupación de que vemos una Argentina sin rumbo que nos genere algún tipo de esperanza, siempre entonces la preocupación de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué uno puede hacer para poder colaborar y intentar cambiar la historia? Pero desde otro lugar, octubre más o menos, noviembre del año pasado, empezaron a llamarme algunos dirigentes nacionales, en especial del radicalismo y del PRO, que bueno, contactándome para ver si estaba la posibilidad de sumarme a conversar, a la idea de confluenciar junto con el radicalismo, con la coalición cívica, por supuesto dentro de Juntos por el Cambio, en un armado que en principio estaría encabezado por Patricia Burlich, conversaciones, ida y vuelta, bueno, por supuesto hablando también con algunos referentes nacionales de mi partido, y hablando con referentes locales, radicales, bueno, he tomado la decisión de empezar a dialogar, vino gente de Buenos Aires, el diputado nacional Sebastián García de Luca, el dirigente Santiago Hardy, a hablar conmigo, y bueno, y ahí empezamos a trabajar en algunas conversaciones con el doctor Simón Hernández, y con el diputado Hugo Ávila, con el cual estamos coincidiendo en cuestiones muy profundas respecto de la Argentina que estamos viviendo, y de la propuesta que está generando hoy el armado que estaría encabezando Patricia Burlich. Bueno, esos son los primeros pasos, yo estoy muy expectante de lo que va a pasar con la interna del radicalismo el día domingo, en la cual yo, insisto, por motivos personales estoy al margen, pero sí en diálogo permanente con un sector, con el otro sector, creo que a partir de ahí también las conversaciones se van a empezar a profundizar. Bueno, en cuanto a la interna, doctor, un momento para reordenar el partido, ¿así lo ven? Es fundamental, es fundamental. Creo que es oportuno, es necesario, es importante también que se termine, porque hoy la provincia y el país están viviendo situaciones muy difíciles, y que nuestro partido esté encaminando un proceso que lleva meses, por ahí cuesta entender para la gente, pero uno que milita, que sabe lo que significan los reordenamientos de nuestro partido, creo que son fundamentales. Y tanto de un lado como del otro, hay dirigentes muy importantes, vamos a ver cuál será el resultado, pero va a ser ordenador seguramente. Hay dirigentes que forman parte ya de una estructura pasada, que seguramente van a colaborar, pero están surgiendo nuevos liderazgos, que son los que uno, por supuesto, visualiza de que pueden ser parte de lo que viene, tanto en la provincia como a nivel nacional. Así que, bueno, esperemos que esto termine de la mejor forma para ambos sectores, pero que el radicalismo salga fortalecido. Doctor, en cuanto al ámbito nacional, bueno, el expresidente Mauricio Macri ya ha expresado que no va por candidaturas, quedan las figuras de Patricia Burrich justamente, Horacio Rodríguez Larreta, ¿cómo ve el panorama de aquí a lo que se viene? Creo que ha sido una decisión acertada, la de expresidente Macri, también ha dado muestras de que va a seguir siendo parte, aconsejando, uniendo, generando los vínculos para que las decisiones que se tomen de aquí adelante sean las más acertadas para los... porque seguramente esto se está encaminando a unas primarias para el mes de agosto, tanto con Horacio como Patricia, pero también está lanzado nuestro presidente del partido, Gerardo Morales, que está en conversaciones con el sector de Horacio Rodríguez Larreta, el mismo Facundo Manes, en conversaciones con el sector de Patricia Burrich, por eso todo va indicando que si bien no hay definiciones, pero va a ser distinto a lo que fue en el 2015, en donde el radicalismo presentaba candidatos, en donde la coalición cívica presentaba candidatos, en donde el PRO presentaba candidatos y se dirimió en las primarias que ganó el expresidente Macri. Hoy me parece que va a haber confluencias, va a haber lo que se llama hoy fórmulas cruzadas, en donde el radicalismo va a ser parte de una fórmula tanto de un lado como del otro y los armados nacionales y provinciales entiendo que van a ser por el mismo sentido, por lo tanto es un armado distinto a lo que fue en el 2015, aprendiendo mucho de los errores que tuvimos en el pasado, pero con mucha esperanza. Hoy, más allá de que la situación es muy difícil, creo que Juntos por el Cambio es la alternativa, insisto, aprendiendo de los errores, potenciando con nuevas ideas, con proyectos hacia la sociedad y creo yo en este caso particular que Patricia, bueno, tiene la valentía, el coraje, la formación, la militancia, está armando buenos equipos y está en diálogo permanente con dirigentes radicales de mucho prestigio a nivel nacional, Alfredo Correjo, Carolina Lozada, Rodrigo de Loredo, o sea, son dirigentes que en sus provincias también tienen marcada presencia, incluso van a pelear por espacios muy fuertes en sus provincias, así que uno tiene esperanza de que esto confluya en alternativas superadoras para la gente.